Este evento lo estamos transmitiendo también por Facebook Live de Patria de Martí y en nombre del American Museum of the Cuban Diaspora, de Inspire America, de Vilaplana Fields, de Centurion, Clint Fields, de Patria de Martí y de Cuban American Voice, les damos la bienvenida a otro simposio que casualmente hace un año, un año y justo fue aquí, un año en la presentación del libro de Basilio Guzmán, fue en este mismo local, así que para nosotros, muy afortunadamente agradecido que lo podamos tener, le damos las gracias por supuesto a Museo, a Marcel Felipe, a Carmen Valdivia, a los medios de comunicación que nos ayudaron a promover este evento y muy particular en cuanto a la película, el papel de American TV en echar para adelante esta película y todos los otros amigos también en los medios sociales que nos ayudaron a dar a conocer este evento, que gracias a Dios y gracias a ustedes por estar aquí, realmente es una asistencia bastante concurrida, pese a todas las limitaciones del pensador chino, pues sin embargo, aquí en la estancia le doy enfáticamente las gracias a ustedes, a los presos políticos, tanto los que están en el escenario como los que están en la audiencia, algunos de los presentes fueron asesores en esta película, tenemos también personas de elenco de la película que les agradezco y todos los iré presentando, le doy las gracias también a nuestro productor técnico, José Tarán, y sobre todo, gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Pido, quisiera pedir dos cositas, si es posible, y el título de este simposio es Plantados, una película necesaria. Yo voy a dar una breve introducción de por qué considero que es una película necesaria, pero quisiera pedir un segundito, un momento de silencio en honor a todos los caídos, tanto del presidio político como de esa gran lucha contra el capítulo mundial. Muchas gracias. Y mi segunda solicitud, si no les molesta cantar a Língua Nacional, un momento de silencio, un momento de silencio y un momento de silencio. en mi propio sonido, el clarín, escuchar el sonido, a las almas va ir, descorrer. ¡Viva Dios libre! ¡Viva! Muchísimas gracias. esta gran película plantados en mi apreciación es de todos primero es de estos hombres que fueron los protagonistas presenciales de todo lo que ocurrió es de Lilo en su gran arte como director le pudo dar la vida para transmitirlo es de Leopoldo Fernández Pujals que sacando de su bolsillo lo facilitó e hizo posible es del gran elenco muchos de ellos que están acá les voy a presentar que hicieron dieron vida y alma para precisamente ajustarse a que esto fuera tal cual lo más parecido a como ocurrió cada ángulo es un aporte diferente de por qué esta película es tan importante yo quisiera aportar de por qué como politólogo considero que es una película importante todo proceso de democratización requiere de tres cosas sin ellas no se puede realizar uno tiene que lidiar con el pasado con el pasado que ese pasado tenebroso vuelva a ocurrir esas tres cosas son necesarias para alcanzar la democracia la justicia transicional la verdad es un mecanismo para abordar esas tres cosas y en sí qué es lo que busca qué es lo que hace la justicia transicional uno es esclarecer el crimen o los crímenes dos responsabilizar a los criminales y tres indemnizar a las víctimas y con indemnizar no quiere decir necesariamente que hay que dispersar fondos públicos pero que hay que hacer justicia una democracia requiere de una sociedad virtuosa una sociedad que esté inoculada de virus de demagogos que pueden venir cuando miramos la gran diferencia porque muchas veces cuando cae un régimen dictatorial todos celebramos la verdad es el momento de la liberación y pensamos que ya llegamos al paraíso pero muchas veces hay un retorno una reversión de ese proceso no hay que ir más lejos que Nicaragua no hay que ir más lejos que Rusia no hay que ir más lejos de otros países de Europa Oriental que han retornado y uno dice bueno ¿por qué pasó? nos aplicó la justicia transicional y no hubo no se no se enseñó con el pasado tenebroso se pretendió como que no ocurrió ni nada por eso esta película es fundamental no sólo como una capacitación para que nosotros vayamos a aprender más en el sentido académico estudioso de ser más culto no 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 sino de hacer la conciencia necesaria para primero oponernos a todo lo que el sistema que fue culpable de estos crímenes vuelva al poder y que se entienda la verdad y el papel que jugaron personas que dieron todo precisamente para preservar lo más decente en en los humanos por eso es que realmente con gran entusiasmo se lo dije a Lilo a Ángel Ernesto a Luis o sea me he comunicado la gran importancia de esto a Marcel se lo comuniqué y yo mira lanzo la idea no es original porque ya de otras maneras esto se ha hablado hay que hacer un fondo cultural para promover películas como esta para promover exhibiciones de arte para promover obras literarias que realmente llevan a la realidad lo que está ocurriendo en Cuba pero no sólo como un presente sino precisamente para el futuro si miramos y tomamos en cuenta la cantidad de cubanos que vivimos en libertad con 10 dólares al año estaríamos hablando de 30 millones de dólares disponibles para precisamente tener películas como esta que tienen un alcance extraordinario lo que se proyecta en la pantalla tiene una influencia tremenda y por qué es eso importante muy sencillo porque es en la cultura donde se está llevando el mayor campo de batalla lo estamos viendo en este mismo país lo que eso significa de modo de que si en una Cuba libre queremos que se mantenga libre hay que haber un activismo cultural y promover películas que realmente hablan de la realidad de todo lo que ocurrió en Cuba para que no se para que no se vuelva a repetir bueno le doy las gracias y ahora les explico el formato esto es un conversatorio conversatorio quiero decir yo lo voy a hacer a los asesores presos políticos protagonistas tres cuatro preguntas ellos cada uno lo va a contestar les voy a pedir al elenco les voy a hacer a ellos también tres o cuatro preguntas la idea realmente todo aprender de una manera que tal vez no se tiene la oportunidad siempre porque hay tantas cosas que uno lo quisiera preguntar fue así de verdad o sea realmente se quedó algo fuera cuando se acercó a la realidad este tipo de cosas y el impacto que esto tuvo en el elenco o sea en el gran trabajo porque yo tuve el privilegio de ir al set cuando lo estaban elaborando y fue impresionante fue impresionante realmente sin estar ahí de todo lo que he leído de todas las reproducciones de lo que fue aquello yo no podía haber encontrado una reproducción más exacta de acuerdo a lo que toda mi información académica de estudiar esto me preparó eso lo pude ver ahí y eso es el gran trabajo de todos ellos del hilo así que vamos a iniciar mi pregunta la película se acercó a la realidad captó porque sé que o sea hay diferentes etapas diferentes factores que trataron de en un espacio de un poco menos de dos horas de retratar la realidad de lo que ustedes vivieron ustedes y también incluyo si fuera por mil hubiera tenido todos los precios aquí arriba el elenco también pero el problema es que te fueron buscados en problemas entonces contesten uno por uno a ver su reflexión qué es lo que piensan de eso bueno empecemos entonces por ahí cada uno y cada uno lo puede hacer desde ahí o desde acá conmigo muchas gracias por estar junto a nosotros en este encuentro para hablar algo sobre esa gran obra cinematográfica que acaba de poner al conocimiento de todo el director Dilo de la Plana su pregunta era si la película se acerca a la realidad histórica de lo que padecimos nosotros en el presidio político cubano yo diría que hay mucho más todavía de lo que ha podido captar Dilo en esta historia porque el espacio es muy limitado apenas dos horas el trabajo inicial la película tenía casi dos horas y media pero por cuestiones del mercado por cuestiones de tiempo hubo que hacer una reducción y dejarla en una hora y 58 minutos un trabajo fantástico pero era fácil contar muchas de las partes que habían sido incluidas en esa cinta cinematográfica yo puedo testificar al igual que conquiera los prisioneros políticos plantados que estuvieron sufrieron esa experiencia que todo lo que se ha relatado en esa cinta cinematográfica es totalmente verídica que ocurrieron hechos asombrosos que ahora muchas personas que desconocían la realidad del presidio político de Cuba ellos mismos se están preguntando cómo es posible que esto estuviera ocurriendo y el mundo callaba que nadie hiciera absolutamente nada por esos hombres que estaban padeciendo soportando golpizas soportando torturas soportando prolongados encierros en los calabozos de tortura hay muchos de los compañeros aquí no los puedo ver a todos pero ahí está cerrando esta súñiga Luis pasó un proceso solamente en las tapiadas de boneatos que estuvimos durante siete años simplemente por el casorcillo no teníamos no podíamos disponer de ninguna otra ropa porque todo al rechazar nosotros el uniforme de los presos comunes estaba condicionado a aceptar ese uniforme de lo contrario no tendríamos visitas con nuestros familiares no tendríamos correspondencia no tendríamos siquiera ningún tipo de asistencia médica ni una simple aspirina y ahí hubo compañeros con cólicos nefríticos tirados en el piso que tuvieron que soportar ese dolor sin que ellos tuvieran un gesto humanitario de llevarlo a un hospital porque estaba estrictamente condicionado a algo que nosotros nunca íbamos aceptar que era vestir el uniforme de los presos comunes este fue un proceso largo un proceso que se dilató durante 7 años pero anteriormente en esas mismas celdas tapeadas habían otros compañeros o así yo fue uno de ellos que pasaron casi 14 años yo recuerdo para que ustedes tengan una idea que yo recortaba la espalda en una de las paredes del calabozo y levantaba las piernas sobre la pared del frente sobre los barrotes soldaron planchas de acero que al final de la década del 60 cuando comenzaron esas tapeadas depresivas las soldaron con nosotros dentro de los calabozos recordarán y las chispas de la soldadura nos quemaban los brazos en fin un proceso muy largo pero yo no voy a extenderme hay muchos compañeros está Suñez está Luis está Basilio que les explicarán un poco más después quizás más adelante yo pueda explicarles cómo fue el inicio de esta película los procesos que se llevaron a cabo después tan prolongado como el presidio político plantado durante más de 20 años yo diría desde el año 1998 se iniciaron estos preparativos y estas ilusiones para llevar a cabo este proyecto tan importante no solamente para nosotros sino para mostrar la realidad de la represión del régimen de Cuba y que esa juventud que ahora están alzando los brazos y están cerrando el puño para combatir la dictadura nunca más nunca más en nuestro país de oportunidad me permitan que un tirano vaya a coger el control tenemos una Cuba democrática una Cuba donde todos podamos tener los mismos jugadores yo creo que eso es lo más importante que quería hacerles en este momento preguntar se ve que estoy fuera de la tarde no los presenté no los presenté Basilio Guzmán Ernesto Díaz Rodríguez Luis Zúñiga Luis Infante y quisiera pedirle a todos los presos políticos que están en la audiencia por favor si quieren levantarse digan su nombre para ser por favor reconocido mi nombre es Néstor Ramos José Vilela con 13 años Pedro Romón y Vigilio ustedes también y él también y en Panamá pero la presión nuestra no se puede comparar con lo que pasaron estos hombres son nuestros héroes también y son nuestros presos políticos también no importa por esas cosas la vida para promover la película tuvo un inconveniente y bueno no está físicamente pero por supuesto que está en esencia Luis y después así y después Luis realmente es un torbellino de pensamientos que vienen a la mente por tantos años por tantas experiencias vividas ante todo y de comenzar a comentarles algunos de los aspectos más importantes quiero felicitar a todo el elenco que trabajó en la película porque sé que tuvieron que asumir escenas y personalidades que tienen que haberle causado traumas y dolor internos porque incorporaron esos sentimientos y esa tragedia a sus a sus vidas en esa en la realización de esa película así que mi reconocimiento y al equipo y al equipo de producción porque han hecho una obra extraordinaria todo lo que hemos visto del proceso cubano lamentablemente ha sido manejado por la empresa y nunca por las víctimas nunca por lo que fueron parte de toda esa tragedia de Cuba así que esta película viene a traer un ángulo que generalmente ha sido ignorado y que yo lo he vivido personalmente muchas veces en foros internacionales Naciones Unidas donde estuve ocho años y cada vez que hablaba sobre el tema de Cuba las caras eran de y eso es verdad y eso ha sucedido y es creíble así que este testimonio va a quedar ahí para la historia para los que estén interesados en conocerla de verdad y lo que quiero comentar es muy rápido sobre la película hay un una filosofía porque muchos hablan del marxismo y del comunismo y hablan de de Marx el que lo plasmó realmente el que lo llevó a la práctica fue Vladimir Ilyich Lenin en la Unión Soviética y saben cuál era el pensamiento de Vladimir Ilyich Lenin con respecto a los que se rebelaban contra la doctrina y contra el establecimiento del Estado marxista de Niita a tu enemigo reeducar y si no se reeducar destruye ese es el concepto la columna vertebral que guiaba al régimen castrista y Fidel Castro el lado estudioso que sí sabía exactamente puede haber muchos otros componentes de esa dictadura que simplemente actuaban siguiéndolo a él pero él sí sabía esencialmente lo que había que hacer cómo había que voltear y con qué crueldad había que hacerlo el Che Guevara era otro que lo entendía muy bien y ya ustedes vieron en la historia toda su frase esa famosa frase que le ponían en el distintivo de identificación a los que iban a pelear a Angola donde decía que el odio era un instrumento fundamental de lucha que el que no tuviera el odio no podía derrotar a un enemigo poderoso o sea lo que quiero centrar es que lo que motivó la represión y la violencia contra los que se revelaban e iban a las cárceles era esencialmente destruirlos sobre todo a los que no aceptaban reeducarse a los que después de detenidos procesados y encarcelados seguían defendiendo las ideas y seguían defendiendo los principios y valores por los que habían luchado y por lo tanto a eso había que destruir ¿y cómo lo destruían? de dos vías material y espiritualmente espiritualmente con el aislamiento con la incomunicación con las mentiras con las difamaciones que el régimen constantemente proyectaba a todos los niveles de la vida nacional prensa, radio, televisión revistas, discursos todo era para los contrarrevolucionarios enemigos de la patria y físicamente golpizas torturas aislamiento indiscutiblemente con un film una película de dos horas no puede recoger todos los ángulos de maltratos torturas abusos y crímenes que cometieron porque fueron muchos muchísimos y variables cada hombre que lo vivió lo percibió de diferente manera y aún en los mismos grupos ellos aplicaban medidas distintas yo me he encontrado cantidad de personas que no saben que una gran cantidad de presos políticos fueron llevados a hospitales psiquiátricos a destruirlos a destruirlos mentalmente de acuerdo de Eugenio de Sosa Chavao compañeros aquí todos lo conocen que le daban el electrochoc en los testículos y donde estaba el olines de los otros presos anteriores porque cuando daban el electrochoc se abren los efínteres y salen todos los contenidos internos del cuerpo y ahí húmedo le daban los electrochoc precisamente para mitificarlos y Dios de alguna manera y en algún momento pone su mano uno de los individuos que realizaba esa práctica en el hospital psiquiático de La Habana cuando le llevaron a juicio aquí porque tuvo una desfachatez de medir a los Estados Unidos Heriberto Mederos se murió de un infarto en pleno 18 así que esta es la historia y que bueno que ustedes han hecho esa gran película muy bien actuada muy bien presentada lo decía anteriormente Ernesto con unos grandes mapices porque es un documento para la historia con una sola palabra lo que supe para que nunca olvide ahora Luis o Basilio después de oír a Ernesto y a Luis Zúñiga no entiendo lo que tengo que decir y no me gusta repetir la vida de nosotros fue un calvario desde el mismo 59 no tan solo con expreso sino con la población entera todos los cubanos en general vivían en un presidio grande después vino el presidio de nosotros el presidio pequeño hoy en día vive todavía el pueblo de Cuba en un presidio grande pasé por todas las etapas como plantado en posición siempre recta el comunismo no perdona y siempre está atrás de chantajear al preso de alguna forma y el preso que no anduviera preto ellos lo cogían y lo destruían inmediatamente lo destruían entonces mi posición siempre como ellos fue de andar en líneas rectas de frente al enemigo sin perder por qué estábamos allí estábamos allí porque teníamos principios estábamos luchando contra un enemigo feroz malo y queríamos la libertad de Cuba queríamos democracia para Cuba y por eso nos manteníamos en una posición rebelde hasta el último momento que tuvimos en prisión lo que vi en la película reflejaba todo el tiempo que estuve en la prisión en todo momento se nos daba golpiza pasé por todas esas golpizas heridas cabeza rota bayonetazo estuve de todo la espalda mía en muchas ocasiones era comparada con un cuerpo asado de tanto golpe que cogía en ella en una ocasión pude enseñársela a un familiar que abrió que abrió y por poco le da un dermal muchas veces callé conocimiento por la golpiza sobre todo cuando me daban en la cabeza pero me se ponía siempre he tenido la razón y como que tenía la rolón siempre estuve de frente al enemigo esta película que hoy se está exhibiendo está diciendo cuando le pasamos que hicimos ella va a abrir muchas cabezas que están cerradas aún que no le va a quedar más remedio que reconocer que hemos sufrido hemos pasado por un momento difícil pero vale la pena muchas gracias aplausos estos compañeros míos hemos dejado mucho con el que decir así que voy a limitarme como yo sabía como esperaba me preparé una línea que quiero compartir con ustedes este simposio lleva el título de Plantados una película necesaria como también son necesarios estos encuentros que organiza Julio Chilin a través de Patria de Martín gracias Julio no un placer también quiero agradecer a mis compañeros que me antecedieron sus magníficas exposiciones en alguna ocasión escuché o leí nadie puede huir o esconderse de su pasado ya sea este bueno o mal en alguna parte del camino se reencontrará con él y eso fue lo que me ocurrió cuando visité el set donde se firmaba Plantados hacía tantos años ya sin ver una galera o una selva que cuando el director Lilo Vilatrans me la mostró al ser sorprendido que me escapó esa palabra fuerte que decimos los cubanos cuando algo nos impacta ya sea bonito o feo alegre lo triste que comienza con la sigla bascó y no fue el inocente coño de Alba de Gélez fue la otra palabra y ahí estaba yo frente a un retazo de mi pasado me detuve un rato respiré profundo traté de no dar una nota de debilidad pero un buen director de cine con su ojo crítico para cantar esos momentos en la que una persona se estremece como Lilo entonces me preguntó ¿eran así? prefirió ser acero o a la galera que teníamos ahí en el breve instante que tomé para reponerme me preguntaba calladamente si era capaz de entrar a la galera y una cosa interna quizás la de alguno de mis compañeros muertos en prisión me suscorró no puede escapar hermano y un impulso interno me empujó hacia adentro de mi pasado me imagino cómo se debieron esforzar mis compañeros que hurgaron hurgaron sus recuerdos para que los artistas pudieran recrear tan firmadignamente esa réplica del espacio donde cohabitaron el estoicismo la muerte y el oro con el tiempo los recuerdos se asientan en el fondo del alma pero tienden a dibujarse en la mente o atenuarse con un nuevo acontecimiento gracias a esos mecanismos de supervivencia seguimos adelante pero como los recuerdos les repito se anidan en el alma y debido al encuentro con mi pasado ese día en aquella galera por una noche recapitulé y desfilaron líquidamente muchísimos de los eventos que me toparon vivir y que reposaban dentro de mi silenciosamente otros recuerdos afloraron la de compañeros que perdieron sus vidas en combates desiguales o masacrados encima de un camión o muertos en huelga de hambre o por enfermedades no atendidas las brutales palizas el sufrimiento la separación el desgarramiento de la familia y el desencuentro entre padres e hijos todo eso lo escenifica magistralmente en la película Tanta un compañero me comentaba que esta película estuvo por estrenarse alrededor de esta fecha el año pasado luego se habló de septiembre de ese mismo año y el estreno no pudo materializarse y matizó su pensamiento este compañero añadiendo se logra ahora cuando la tiranía se encuentra atrapada en su propia trampa cuando el descontento de la población crece y va superando sus miedos y en plena efervescencia de la canción patria y vida que la toman como un mundo y es cierto el lanzamiento de la película Plantados coincide con efervescencia de la canción patria y vida como una alusión directa a que el ayer de la Cuba que han desvirtuado desde el mismo año 1959 y que nosotros combatimos sigue siendo la Cuba del presente y que anhelamos que los cubanos de las más recientes generaciones puedan alimentar su inspiración patriótica en patria y vida como nosotros alimentamos nuestra inspiración y renovamos nuestras fuerzas en la montaña cada vez que la cantamos en nuestros años el himno del persigio político cubano histórico la montaña que aquella noche de mágica y de catarsis del estreno la cantamos a todos de un modo el magnífico elenco de actores que plantados que se aprendieron la canción durante el rodaje de la película y mis entrañables hermanos los expresos políticos por quienes en ese momento aumentó mi respeto y a quienes lo sentí mucho más cerca de mi corazón siempre que participo en alguna actividad relacionada con el presidio termino mis palabras con esta oración que es mi declaración universal las presas y los presos políticos andamos por doquier con nuestras glorias íntimas que fue que supimos resistir también andamos con nuestros fantasmas que fueron nuestros carceleros y y represores pero no nos rendimos no plegamos nuestras banderas vivimos seguidos fuera de la patria pero seguimos viviendo dentro de ella y ni la sal en la harina ni el puñal clavado al costado nos hará caudicar y solamente aspiramos al momento verdamente añorado que podamos poner a dormir nuestras glorias que es que tuvimos alguna y enterrar nuestro fantasma que es un mundo no es fácil ahora quiero pedir al elenco lo voy a ir nombrando y las preguntas que yo no 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 si para que para que pasen que digan tocar las preguntas yo a ustedes o sea que que gran reto tienen que haber enfrentado ustedes o sea sabiendo y me alegro que llegó el hilo el hilo yo yo traigo otra silla pero demasiado me dejó por ahí para entrar yo chico no no llegate aplausos 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 yo me imagino que para el elenco o sea el trabajo tanto los que hicieron el papel como actores como sonidos especiales, maquillistas todo lo sea, porque realmente reflejar una película de amor en París en buen clima es mucho más placentero, es más fácil en Hollywood pero hacer el papel no solo de estos titanes sino de los verdugos y o sea, porque realmente me imagino yo que no, que para ustedes les causó ciertas experiencias difíciles y eso es lo que quisiera que cada uno de ustedes y por favor, se identifiquen el papel que tuvieron en la película yo lo voy a ir nombrando y si no les digo el nombre por favor vienen porque a lo mejor si no me lo confirmaron pues no lo anoteis y les pido disculpas y después vengan primero mi amigo Bilberto Reyes ven para acá lo mismo es tremendo comediante que un chomán pero la verdad que es tremendo actorazo te lo digo de corazón dale ¿qué sentiste? o sea miren, estos días han sido si el tiempo de la filmación fue complicado fue duro fue lleno de muchísimas cosas y muchísimas sensaciones sentimientos estos últimos días después del freno de la película con todo lo que ha sucedido con todas las personas llamándote compartiendo sus opiniones creo que de alguna manera esto que está sucediendo nos sentimos un poco plantados porque vivimos en un país donde cualquiera puede opinar cualquiera puede decirte lo que quiera cualquiera puede esperarte en una esquina y meterte un tranque y caerte a golpe si no lo cogen se salvan si no, no solo por defender una cosa en el momento de hacer telenovelas y bebritas lindas o canículas de Hollywood que puedas decidimos hacer con Lilo esta película que trae una historia y después de escuchar a los plantados que hablaron aquí y después todo el tiempo que hemos estado con ellos o sea es muy difícil ya separarse de esto yo lo he dicho y no no estoy jugando con esto yo dudo mucho que yo vuelva a hacer algo que me motive como esta película me motivó y de verdad le doy las gracias a todos a todos los plantados a Lilo a todos los que trabajó en la película a todos los que compartimos en esta en esta gran aventura que en estos momentos es una complicación hay que estar muy bien plantado para recibir noticias de muchos amigos desde Suiza me han escrito me llamó hoy un amigo que fue que es veterano de la guerra en Afganistán tiene su medalla cúrpura y me dijo mi padre no la puede ver mi padre la para cada cinco minutos porque estuvo preso y no puede ver la película completa y él no supo nada él conocía la historia por su padre eso fue todo y les digo si algo me llena de regocijo además de haber hecho la película es ahora que no soy de estos hombres y lo he dicho muchísimas veces y lo voy a repetir ahora hombres que no tienen precio muchísimas gracias yo solamente quiero repetir porque el libro no estaba yo de verdad se los digo de verdad y yo creo que aquí cada uno es un embajador el exilio cubano tiene que establecer un fondo cultural permanente para hacer películas como esta porque hay tanto que contar pero tanto que contar y no hay nada como llevar algo a la pantalla para dejarlo de una forma permanente y complementaria al testimonio presencial por supuesto a la amplia literatura que hay pero el factor de llevar esta guerra con comodidad al campo cultural es es necesario y yo Lilo o sea me parece que esto no puede quedar en esta película tan importante que es y que ahí eso es todo o sea hay talento local como ha quedado demostrado y hay que aprovechar la presencia de personas que fueron partícipes tanto tanta victoria de erosidad de lucha contra el caso del comunismo que hay que grabarlo ustedes no han escuchado algo pero alguna persona dice bueno ¿qué han hecho? bueno ¿qué han hecho? es dando el beneficio a los dudas por una ignorancia extraordinaria pero hay que presentárselo bien claro y no hay nada como un filme para lograr ese fin documentales series leyendas del exilio o sea y miren saca lo mejor de las personas ellos estaban hablando con Juan Manuel Cabo precisamente en el papel como leonista Ángel Santisteba Enrique Encinoza en cuanto a leyendas del exilio el talento existe la realidad por supuesto de Cuba existe y hay que hacerlo por el deseo de que Cuba no solo sea libre sino que pueda alcanzar una democracia sostenible Fabián Brando por favor no sé si está yo voy a salir seguramente al baño bueno si no Carlos Cruz gracias gracias Aplausos. aplausos. Bueno, entonces están las reacciones de muchas personas. Y, y el criterio mayoritariamente es el mismo, o sea, es el de la película. No podemos olvidar, pero queremos justicia y lo tenemos que hacer. Y es, eh, en este momento, que corren los vientos de diálogo pues yo creo que esta película es más que evidente y demuestra la manera en que el gobierno cubano ha dialogado si abre y adorando y pretende que se ha dialogado la fuerza el abuso el exterminio de las personas solamente a veces por pensar diferente no pueden tener la vida yo en esto me uno a Gilberto en el sentido de que hice yo también considero yo he hecho unas cuantas películas pero con esta película me siento personalmente comprometido porque es algo que en buena medida ignoraba pero que entonces siento como que no hubiera señales no hubiera señales y entonces gracias a eso ignoré pero ya no más ya no más ya entiendo que no y y realmente lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo hay que tener una gran fe un gran criterio una gran valentía personal una gran pasión por la libertad la paz a hacer lo que han hecho todos ustedes y otros que están ahí en presente y otros que lamentablemente ya no están porque hace un poco hablaba con un amigo y decía bueno Nelson Mandela estuvo 30 años después y nadie quita su mérito o sea todo lo que sufrió todo lo que pasó pero la comunidad internacional conocía quien era Nelson Mandela y lo que estaba padeciendo de Nelson Mandela y eso ayudó a que Nelson Mandela un día tuviera que ser liberado como ustedes no conocen y que fue una historia triste nadie sabía nadie sabía que se existía solamente su familiar y por supuesto no podía ni soñar comentarlo con nadie entonces nada ojalá y así sea que el plantado establezca algo ya diferente y que ayude entre otras cosas entre otras muchas que hay que hacer a que no continúe ese sistema de horror que tenemos que hacer la necesidad de verdad que esto es una oportunidad especial o sea tener a los protagonistas tener a los actores que esto no se da todos los días hay una silla aquí esto está como el último plato armadura que queda en el plato alguien tómalo y siéntese como que está ahí Fabián Brando aplausos aplausos El personaje se llama Jorge el poeta, es uno de los plantados que aparezco en todo el pasado, el personaje de Alberto en la actualidad, es su mejor amigo y al mismo tiempo soy el papá de Gabriel, otro personaje que está en la actualidad. Enfrentarme a esto fue fuerte, fue un gran reto, porque era conocer una historia que no, que teníamos desconocida por completo independientemente de que yo fui nacido y criado en La Habana, porque esto es algo que por supuesto uno no tiene ni idea de qué está pasando, qué pasó, y que todavía hoy estamos acá y pasa. De diferente manera, pero en el fin es lo mismo. Fue bastante fuerte, pero fue descubrir la historia de estos grandes hombres, muchos ya están acá, muchos ya no están. Sentir una gran admiración y respeto, los valores, los principios que tuvieron ellos y gracias a eso tuvimos nosotros, a través de nuestro arte, contar esta historia, donde los verdaderos protagonistas creo que son ustedes. Y nosotros convertirnos en estos seres, con sus cualidades y con todo lo que hicieron fue bastante doloroso, debido a ver que existieron hombres así, interpretarlos en situaciones tan extremas, creo que es bastante fuerte para un actor, para un director, para un técnico, para cualquiera que esté viendo. Es un ser de grabación en lo que ustedes vivieron por muchos años. Realmente las gracias se las quiero dar a cada uno de esos hombres, cada una de esas mujeres que se plantaron, que lucharon por la libertad, que pusieron sus principios y sus valores por delante de todo. Creo que la palabra uso realmente es para ustedes y nosotros simplemente a través de lo que hacemos. Yo me siento totalmente pleno y bastante completo por haber logrado de nuestra forma contarle al mundo. Creo que cada persona que vea la película, independientemente de si es cubano o no, por los valores humanos que toca esta película, va a llegar bien a fondo de cada persona que la vea. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y... Aplausos. Héctor Medina. Adrián Más. No. Ariel Tejido. 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 Aplausos. Gracias. Gracias. La importancia no hace mucho trabajo personal, ¿no? a hacer nuestro trabajo personal, ¿no? Casa, estudiar, a crear nuestro personaje, lo que creíamos nosotros que era el personaje. Lo hablaba con Ricardito Becerra, lo hablamos hace mucho tiempo. Cuando conocimos a los verdaderos protagonistas de la película, de los verdaderos heroes, rompimos todo y empezamos otra vez. Porque no era una película, no era un trabajo normal. Partía de la técnica, partía de este proceso. No es un trabajo裁判, más que una simple película. Es una denuncia, es una responsabilidad. Y también un canto de alerta. Siempre lo digo para todos aquellos que están a punto de dejar como Colombia. Esto es muy orgulloso de estar aquí. No quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Estoy muy orgulloso de estar aquí. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de este elenco. No me lo hubiera perdonado ni como cubano ni como actor. Yo les agradezco a ustedes. Así que ustedes son un verdadero acero y aplausos. Ángel Fargo, ven para acá. Ángel Fargo. Ven Ángel, ven para acá. Yo pienso que después de esta noche, las personas que han dicho que hay una diferencia en la calidad del cubano en cuanto a cuando llegó o cuando no... Después de escuchar los testimonios que estamos escuchando, se da cuenta que hay esperanza en Cuba. Frank Ejusquice, seguro que el apellido también lo maté aquí. No, también Ejusquice. Hola, buenas tardes. No me vayan a odiar a mí tampoco. A ver, siempre lo digo, me preguntan mucho cómo me pude enfrentar a ser un personaje como este. Y yo no sé ni cómo, no sé ni cómo porque siempre lo digo. Yo fui criado bajo unos conceptos católicos, fui criado, soy hijo único, con mucho cariño, con bondad, siempre con respeto a las personas. Y sabes, una persona de bien. Entonces cuando yo leo el guión, que veo el personaje al cual me voy a enfrentar, yo dije, a ver, espérate, ¿cómo entro? ¿Cómo entro a esto? Porque yo realmente no, mi cerebro no estaba preparado para interpretar algo así. Entonces, después de conocer la historia, después con las reuniones de ellos, después de conocer quiénes eran los plantados, qué era lo que les vendía, cuáles fueron sus historias. Y eso lo tuve claro. Y dije, ahora, la otra parte, ¿cómo la haces? Entonces, me vi muchos documentales de Fidel, me centré en Fidel y en el Che, creo que son como las imágenes más fuertes y principales de este secuestro catrista. Y entonces dije, ok, vi algo que vi en el Che, principalmente, una entrevista que le hicieron, creo que en el CBS, en los 60, una norteamericana, una periodista norteamericana. O sea, cuando vi esa entrevista del Che, yo entendí el personaje totalmente. Porque vi una prepotencia tan grande y un sinismo tan grande detrás de ese hombre, incluso en televisión, televisión norteamericana, al mundo. O sea, él ni siquiera se mostró, se escondió detrás de un escudo para mostrar otra personalidad. No, no, él fue él. Y yo creo que ahí lo entendí totalmente. Mi respeto para ustedes, pero con todo el corazón se los digo. Porque entendí, entendí el dolor y el sufrimiento que muchos de ustedes pasaron. Porque yo interpreté a alguien que los torturó. Y con cada golpe que yo le daba a Ricardito, que yo le daba a Dian Mas, que yo le di al Boeta, yo viví eso que vivieron ustedes del otro lado. O sea, mi respeto para ustedes, de verdad. Un aplauso. Yo quiero decir algo importante, yo creo que, y lo digo cuando tengo oportunidad, la película Plantados, yo creo que es sinónimo de esperanza. ¿Por qué? Porque cuenta una historia oculta. Entonces, es la esperanza de todos como ustedes, y muchos en el mundo que sus voces son calladas, que lo hagamos pasado. ¿Ok? Todo el que piensa y quiere algo mejor para su padre. ¿Ok? Así que... Tanto con un punto muy importante, porque la idea de películas como esta, por un lado está evidenciar la erosidad de patriotas, de titanes, como todos los que atravesaron por el presidio político. Pero también está en entender la naturaleza del comunismo. Eso es fundamental para que no exista una visión errada de que con el comunismo se puede llegar a un acuerdo, de que puede haber una solución, que se puede gravitar en una reforma parametral. Entonces, el testimonio que él da de ver una de las futuras emblemáticas del comunismo, como es el neto de Vara, pues, en efecto, es importante llevar eso a nivel de concienciación popular, precisamente para que cada ciudadano, una Cuba libre, esté vacunado contra el virus comunista. Abel Rodríguez, ¿no? No. Carlos Acosta. Sí. Acosta, muy bien. Gracias. Bueno, nada, yo para empezar, quiero decir que esta película, cuando me acabó el guión en la mar, es una película que yo como actor, el papel es de uno de los epílogos, de los torturadores, pero quería primero aclarar lo de por qué la película, pero la película, cuando me cayó en las manos, yo agradecí muchísimo el guión, agradecí la posibilidad que se me estaba dando, porque era una oportunidad que yo siempre estuve esperando, de hacer una película de esta talla y con este mensaje, con este nivel de compromiso contra la dictadura que hoy gobierna nuestro país. El punto de partida, a mí me parecía muy bueno, y desgraciadamente esta ciudad cada vez está más llena de mauricios. Es decir, que un hombre esté en el parqueo de un supermercado para hacer su compra diaria y descubra a su torturador, ya eso es un suceso bien fuerte, y a partir de ahí ya todo lo demás va fluyendo. Yo como por generación, a mí no me contaron esta historia, si me la ocultaron. Poco a poco me fui dando cuenta de que algo me estaban contando mal, de que algo era mentira. Tuve la suerte de irlo descubriendo poco a poco, y cuando definitivamente lo descubrí, salí de Cuba, y ya llevo 21 años fuera de Cuba, no pienso, no he vuelto, no pienso volver hasta que aquello no cambie. La historia de los plantados, creo que es bien fácil identificarse con estos hombres, y cuando nosotros nos reunimos con ellos, tratamos, en el caso mío, que me tocaba hacer un esbirro, un torturador, tratamos de exprimir todo lo que ellos nos estaban dando, para después en la película intentar infligir ese dolor a esos presos. Y yo me acuerdo, entre las conversaciones que tuvimos con ellos, una cosa que a mí se me quedó grabada, ellos decían, porque cada personaje de los torturadores tiene un apodo, un apodo que se los ponían ellos. Ellos nos contaban que los torturadores, los guardias, les exigían que les dijeran combatientes. Y entonces, ellos a manera de rebeldía, y plantados al fin, lo que hicieron fue que les fueron poniendo apodos a cada uno. Los que han visto la película ya más o menos saben, los que no la han visto, el apodo de mi personaje era Pistolita. Yo me quise inventar la historia de que el tipo era un gatillo alegre, tenía su pistola siempre lista, era un tipo que no pensaba, tenía ansias y ambiciones de escalar en la jerarquía del poder militar. Le decían, tumba esta pared, y él no preguntaba por qué había que tumbar esta pared. Él la tumbaba para contentar a sus superiores. Y de esa manera, no se cansó de causarles dolor a estos hombres. Ya se los dije en sus días con los que me reuní, con Ernesto, mi admiración total. Son unos hombres con la H bien, bien grande. Y nada, gracias a Lilo, gracias a Nacema, a Vilaplana Films por haberme dado la oportunidad de intervenir en esta película. Yo siempre digo que si hubiese tenido que pagar por hacer la película, la hubiese hecho. Pero le garantizo que no pagué. Que me pagaron muy bien. Lo que Carlos estaba relatando, lo que ocurrió en Alemania nazi con el campo de concentración, donde se llevó a cabo ese tipo de barbarie a espaldas del mundo, esa es la función que tiene esta película, precisamente como una permanencia para que nunca se olvide. Pero hay que aprender de ese ejemplo, la verdad, de continuamente y películas de alta calidad que presentan y muy bien que lo presenten el gran drama de todo lo que ocurrió en Alemania nazi. Bueno, hay que hacer lo mismo con el comunismo que hasta ahora por lo general ha escapado. Y es necesario y esa es la gran importancia, repito, que tiene películas como esta. Sandra Pérez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Mi nombre, como oyeron, es Sandra Pérez. Yo no soy parte del elenco, o sea, no soy una actriz, soy parte de la producción. Mi personaje era armar junto al maestro Mediavilla los set, o sea, la ambientación como tal, cada pedacito que usaban los actores, los cepillos de dientes, los jarritos, las bandejas, las paredes sucias, ayudar a maquillaje con la sangre, en fin. Hacer un poquito, recrear la famosa zanja de excremento, esa zanja de excremento, todo esa, todo eso lo armé, todo eso lo hice con harina, con chocolate, eso lo hicieron con estas manitos, y las manos de Abel Rodríguez, de Gilberto Reyes, de un chico que se llama Gustavo León, que nos ayudó también, o sea, ese es mi personaje, mi respeto para todos ustedes, las entrevistas, sobre todo conservando, lloré mucho, por generación, como decía Bicha Carlos, no conocía la mitad, no, más, mucho más de la mitad, no conocía nada de esta historia, no las ocultan, no conocíamos muchas cosas, cuando salí de Cuba en el 2007, empecé a descubrir, no esto, porque esto para mí fue nuevo, pero empecé a descubrir tantas y tantas mentiras de aquel gobierno, desgraciadamente nos formamos allí, como dice Julio, ahorita decía, hay que tener esperanza en el hombre que va llegando, cubano, que siempre dicen los hombres cubanos que están llegando ahorita no tienen la misma, es que no pueden tener la misma vista, que tuvieron ustedes, porque no lo han vivido, lo tienen que aprender, se los tenemos que enseñar, yo le agradezco a Lilo, a Ida, que me hayan dado la oportunidad, no ahora en Plantado, sino en Leyendas del Exilio, de conocer esta historia, la historia de estos hombres, que no conocemos, nuestra generación no conocida, así que mi respeto, mi admiración, mi viva Cuba libre, más fuerte que nunca, y gracias, gracias a todos ustedes, gracias. Gracias. Dos cosas, y después cuando Lilo, por fin, me hacía unas palabras, el trabajo, por ejemplo, de Sandra, de todos los que trabajan, en esa parte del no actor directo, que hace posible la viabilidad, a que sea factible al que está viendo la película, realmente, yo me imagino que no es nada tarea, tarea fácil, y esa Sandra tocó un punto, ahí yo entrevisté a Juan Manuel Cava, después del programa, pues le entrevisté para Radio América, y yo le dije, bueno, ¿cuál fue el momento para ti dentro de, o sea, que existen en eso? Y me dice, no, no, me adoctrinaron, como diciendo, yo era parte de los adoctrinados, está muy bien, está muy bien explicado eso, porque realmente el espacio de la libertad nos da un fundamento, y muchas veces en la cárcel, de acuerdo al testimonio de los presos, se sentían más libres, al menos, de expresarse, de realmente, de no ocultar su posición, y yo creo que eso, repito, es una de las razones fundamentales, porque de nuevo, los sistemas democráticos, la idea de una sociedad abierta, requiere un ciudadano que sea partícipe del sistema, pero ese ciudadano tiene que estar, tener las herramientas para poder entender tanto lo bueno como lo malo, y por eso es que estos tipos de esfuerzos hay que apoyarlos. Jeffrey Batista, ¿se encuentra? No, no, Roberto Escobar, su señor. Gracias Julio, hay que llegar antes que se acaben los aplausos. Gracias por la invitación, para mí siempre un placer y un honor compartir con ustedes, así que gracias por la oportunidad. yo creo que mi entrada a la película ha sido un poco distinta al resto del elenco porque yo tuve o la fortuna o no, o desgracia, de que mi tío Saúl Escobar, compañero de ustedes, me contaba estas historias hace más de 40 años, y yo jovencito yo decía pues estará exagerando un poco y ya veo que no, así fue que yo conocí a mi tío, un joven que era lleno de vida, lo conocí así como un esqueleto y al igual que a todos ustedes les robaron su juventud. Recrear lo que ellos pasaron nada más por caminar por los pasillos y a uno y recordando esas historias ya es una cosa dolorosa y tener que recrear esas escenas con mis amigos y mis compañeros que se entregaron tanto como presos políticos péganos, déjenos para meterse en la situación fue doloroso para nosotros como decía mi otro compañero Carlos, doloroso tener que pegarle a estas personas y uno se pregunta como actor qué tipo de persona disfruta causándole dolor a otro y es un sádico, un tipo sádico porque no queda de una unido doloroso lo que ustedes sufrieron nosotros cuando terminamos una obra o una escena nos vamos para la casa tratamos de quitarle el personaje y ya nos tomamos un traguito lo que sea y relax pero los fantasmas que ustedes llevan no se los pueden quitar gracias 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 aplausos 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 que hizo de Pablo y después fui entrevistado con Roberto y a Roberto le pregunte cual método de actuación es el que había estudiado que había tres métodos de Stavrinsky y de Nestle y entonces me dice Roberto y como se hace eso, como tú actúas de adentro para afuera, afuera para adentro y como tú actúas de adentro para afuera para adentro y como tú actúas de persona para ti y tú eres de tu personaje y ahí mismo parado nosotros habíamos unos cuantos me hizo una demostración de como era el personaje de afuera para adentro y adentro para afuera Guillermo Mediavilla, por favor Aplausos 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 director de fotografía en la película. Mi encargo fue bastante difícil, pero se realizó creo que con creces, gracias a mi amiga, gracias a un señor que se llama Gustavo León, que fue el jefe de construcciones, y un sinnúmero de gente más que estuvieron a cargo y apoyando como Gilberto, en fin, varias gentes que apoyaron en un tiempo muy corto de rodaje, en que todo quedara bien hecho, o por lo menos satisfactoriamente hecho, para que se pudiera filmar. Hay dos razones en la película, o sea, mi trabajo en la película, hay una razón política con el conocimiento de toda esta historia y la amistad que nos une a cada uno de nosotros con todos ellos. Ha sido duro. La película fue un derroche de trabajo que lo pudimos lograr. Creo que ahí está, están los testimonios de los héroes de la película. Los héroes de la película son los plantados, que una vez que llegaban a cada set, se enorgullecían realmente, porque veían un lugar donde realmente ellos estuvieron, y que se iba a recrear para que todo el trabajo resultara eficaz. en una película no podemos evitar por supuesto el director y un elemento tan grande como es el director de fotografía que en este caso no está con nosotros porque es colombiano y no puede viajar y demás por toda esta historia del virus chino es un elemento extraordinario en la realización de una película el director de fotografía de esta película ha hecho un trabajo extraordinario el resultado de la luz y de la imagen que se creó es impresionante por lo menos para mí eso yo se lo había dicho ya al hilo por supuesto bajo la dirección del hilo todo eso está bajo la dirección del director general de la película que es el que determina las cosas pero cada ingrediente que interviene como los actores que fueron formidables hicieron trabajo de una maestría impresionante está el trabajo de otros elementos como el director de fotografía sin fotografía no es en película eso fue lo primero y es de un gran valor estético yo creo que nosotros yo se lo dije siempre al hilo y se lo he hecho al mismo Ernesto logramos una una labor un resultado muy estético muy de mucho valor se hizo un trabajo muy artístico en la película en todos los sentidos como decía Julio el el fascismo los judíos se han encargado y se encargan todos los días de de que eso no quede impune el estalinismo como que parece que va a pasar también con el con el comunismo mucho se conoció por poetas y escritores que denunciaron todos los burlados y eso dio también al traste de que mucha gente en la en el mundo se enterara de que lo que eran los horrores de los comunistas y de los y del y del y del y del en general yo creo que nosotros con esta película vamos a poner un grano de arena para que el castrismo no quede impune para que realmente se llegue a enjuiciar aunque no sea en persona se llegue a enjuiciar históricamente todos estos años de los roves que padeció la gente en las escaturas en las en las mazmorras de las cárceles cubanas muchas gracias a todos gracias Diego solo quiero tocar un punto y un paréntesis Lilo después después que termine el elenco porque yo sé que tú me explicaste mucho el aspecto técnico las cámaras o sea para que dieran un poquitico de porque Lilo fue como el puente entre los protagonistas los actores y cómo usar incluso el equipo las cámaras especiales etcétera pero el punto que tocó Guillermo acerca de el proceso por ejemplo de desnaxificación simplemente para cuestión de datos una cuarta parte de la población de Alemania tuvo que comparecer delante de los tribunales sin embargo solo el punto 003% fue condenado quiere decir sirvió un propósito en el sentido del juicio moral que hasta este día el nazismo pues no volvió claro una cantidad de leyes complementarias para que su simbología sus tradiciones no pudieran competir en un ámbito democrático porque son movimientos antisistemas pero la realidad porque el argumento que muchas veces dicen no no pero es que si se va a eso todo el mundo está implicado de una u otra forma bueno en Alemania fue lo mismo un régimen totalitario casi todos los alemanes estuvieron implicados de una u otra forma sin embargo el hecho de que tuvieron que compadecer no quiere decir que inmediatamente fueron a la cárcel muy pocos pagaron por sobre todo crímenes capitales pero funcionó el sistema porque expurgó y limpió y permitió que la democracia pudiera escoger fondo en Alemania y es en mi apreciación el modelo de seguir para que un sistema pueda de una vez por todas enterrar el comunismo Gretel Trujillo Ricardo Becerra y aplausos gracias a estos hombres hay que saludarlos hay que abrazarlos porque tuvimos muy poco tiempo para hacerlo y yo voy a hablar de dos cosas ya Ariel habló un poquitico y es de la familia algo tan pero tan importante porque cuando hablamos de estos presos políticos cuando hablamos de que se pasaron 20 18 25 28 años quien piensa en la que estaba pensando en ellos fuera la hermana la mujer la madre la tía la amiga del colegio los amigos de lucha que quedaron fuera entonces un día cuando nosotros tuvimos la primera reunión con ellos nos dijeron nosotros por supuesto los exaltamos como se merece porque la historia es muy grande y ellos también y uno de ellos nos dijo que ellos no eran los héroes de esta historia que los héroes eran sus familias que las heroínas eran sus madres sus hermanas que sin estar incluso conscientes de la causa que ellos tenían por delante y por la que estaban pasando y perdiendo su juventud su madre no entendía entonces yo quiero hacer un canto a eso porque ha pasado esta semana algo y es que la película nos los piratearon se ha visto por todas partes y recibió muchísimas llamadas muchísimos mensajes y entre ellos mis padres que pudieron ver la escuja y mi madre me decía que ella no hubiera podido aguantar como madre teniendo un hijo por eso y esa oportunidad de que se volaba que la vieran en mi casa también me dio la oportunidad que muy pocas veces uno tiene la vida de que sus padres le digan que están orgullosos de sus hijos porque forma parte de la historia y la historia no es mía la historia es de ellos por eso yo quiero decir que para mí es un orgullo muy grande por más parte de la historia de mi país la historia que no conoce Cuba ¿verdad? viva Cuba Libre y abajo la rica de esta vida ahora que Ricardo ha mencionado a la familia yo le quiero hacer una anécdota de mi madre es muy breve en la prisión de Boniato yo tuve una vuelta de Andrés muy prolongada y mi madre tuvo conocimiento de la situación que yo estaba atravesando y ya prácticamente mis compañeros y mis familiares y ellos me daban porque yo estaba próximo a fallecer empezaban en 79 días entonces mi madre me mató un recado se me ha dicho en la situación que tú te encuentras y que probablemente mueras en los próximos días yo quiero que tú sepas que si tú mueres por la causa que tú defiendes si tú mueres por tus principios y por la libertad de Cuba muérete tranquilo que eso yo entiendo y lo aceptaría lo que yo nunca entendería ni aceptaría es que tú te doblegaras ante tu fernandito eso ¿Servando? 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 Si hay alguien más del elenco de la película que no tengo el nombre, por favor que suba Sí del elenco no hay nadie más, ¿no? del equipo técnico de producción que quedan aquí en Bollía Iracema Otero, que esposa, productora ejecutiva y a María Tejeda la contadora de la película ¿Alguien más? Un aplauso Lilo me hizo un truco yo le pedí Lilo, pásame la información entonces me pasó el nombre de Tejeda sin decirme que era la esposa pero yo después yo dije no, no yo creo que yo creo que es la la esposa después se identificó y bueno y se cree bueno yo no soy muy buena para hablar porque me emociono muy rápido pero lo único que quiero es darle las gracias al presidio político por permitirme conocer su historia que para mí era absolutamente desconocida hasta hace seis años que llegué aquí a Estados Unidos es que yo conocí en Cuba había un presidio debo ser honesta jamás escuché en Cuba que había un presidio político yo conozco a Lilo hace veinticinco años estamos casados hace veinticinco años y gracias a él estoy inmersa en descubrir la verdadera historia de Cuba y en denunciarla y cada día estoy más orgullosa de él y de todos ustedes que me han permitido contar una gran parte de la historia de Cuba que nadie conoce yo formo parte de la producción de la película y del casting para mí el proceso de preproducción de la película antes de ir a rodar fue cada día era una emoción diferente porque íbamos descubriendo a través de estos hombres el dolor por el que ellos pasaron solamente por luchar por la libertad de Cuba cuando todos nosotros estábamos sin conocerla y cuando absolutamente nadie escuchaba porque en el pueblo de Cuba incluso el pueblo estaban contra de ellos ellos estaban presos defendiendo un pueblo que no los aceptaba entonces gracias a ustedes aplausos 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 Adas Adas por favor no queda nada ya más nada nada aplausos Bueno, yo sí, nunca hablaba, no solo hacer este tipo de presentaciones, en general, no sé qué sea del mundo. Muchas gracias también a Lilo, a Irasema, a toda la producción y por supuesto a los plantados, que fueron los protagonistas que nosotros pudimos producir la historia de ustedes. Y todo lo que han dicho mis compañeros, tanto del cast, como de los actores, como los productores, yo me sumo a todo lo que han dicho y sobre todo quiero decir que nosotros como generación, yo nací en el año 72, para mí me enseñaron otros héroes. Y yo después que salí de Cuba en el año 94, empecé a tener los primeros contactos de saber que existía otra cultura a través de la revista Encuentra Cubana España, cuando aquí en Miami también empecé a saber que existía un exilio político, un exilio histórico, ya antes no existía internet, no existía el acceso a la información que hoy en día existe, que gracias a eso el trabajo que nosotros hemos realizado va a poder llevar a la gente que está en Cuba, que tampoco tienen en estos momentos, están como, tienen acceso a la información, pero quizás no tengan un, todo el mundo, me refiero a algunas personas así, sepan discernir entre qué es lo real o no, porque nacieron muchos años después que ya habían pasado estas historias, aunque hoy por hoy todavía siguen existiendo. Entonces, quisiera dar gracias porque al incluirme ustedes en la producción, puedo ser parte de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que existe otra historia y que hay que contarla para que todo el mundo sepa que la que han contado hasta ahora no es precisamente la verdadera. Muchas gracias también y así es un honor y un honor. Julio, Julio, el otro día estaba presentando la película en el festival de cine y estaba la hija de Ada con el noviecito, un cubano americano que nació acá y que solo habla inglés y vio la película y quedó fascinado con la película y dijo, les voy a decir a mis amigos que vean esta película, es muy importante eso, que los jóvenes vean lo que pasaba en Cuba para que conozcan, porque lo están envenenando las escuelas y las universidades. Eso, pero es importante decirle, ¿cuántos actores hubo en la película? Su papá fue de prensa política y lo venía con las monedas y ella lloró cuando vio las películas y ella me dijo, yo me fui de Cuba con cinco años a Venezuela, pero estaba supuesta a irme cuando tenía un año y mi papá no lo dejaba, estaba en la cárcel, mi mamá dijo, hasta que no, yo no me voy, no lo dejaban salir de Cuba y ella se fue y vivió en Venezuela, pero su papá lamentablemente pasó de nuevo lo que pasó en Venezuela, y tuvieron que volver a emigrar y perdieron todo, y él, no hay idea de la película, porque él dice, yo para mí es muy fuerte, no había visto esto, porque él estuvo nacido en una moneda, estuvo quince años y él pasó muchísimo todo lo que, y ella lloraba y se acordaba de las canciones de, que cuando se habían cantado aquí cuando era niña, que estaba aquí, ustedes hacían eventos, ella cantó poros aquí con ustedes, y entonces alguien decía, no, los familiares le afectaron, los familiares le afectaron muchísimo, los hijos, los esposos, también. Bueno, ahora, antes de venir Lilo a dar los paises jugosos, hacer esta situación, hay una lista que está circulando, que eso es, porque estamos filmando este evento, para hacérselo llegar posteriormente, por email, por whatsapp o como sea, para que pongan su información, por supuesto gratuito, la responsabilidad de la nación fuera del territorio es esta, o en este caso la nación cubana, porque nosotros vivimos en la nación cubana, no vivimos intramuros, no vivimos en el territorio nacional, pero vivimos en Cuba, exiliada, libre, pero sigue siendo la nación cubana, o sea, yo no les tengo que recordar a ninguno de ustedes, y mucho menos que van a explicar, es que, se lleva genéticamente, lo llevamos en nuestra sangre, nacimos así, y vamos a morir así. Entonces, esto es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad contar esta realidad, y de nuevo, no como una anécdota que pasó, sino como un factor determinante para hacer un futuro mejor. Lilo, por favor. Bueno, primero vamos a recordar, los tres primeros plantados, al Alfredo Isaguirre, Rivero Carlos, y Nerín Sánchez. Creo que el hijo de Nerín está por acá. ¡Aplausos! Yo hemos grabado muchos hombres al trabajo, y para que hicimos, los tantos plantados, o a ver si esta película era difícil, porque tiene que ser muy abalcadora, imagínense, en dos horas, resumir, la lucha de diez, veinte, treinta años de cáncer, de cada uno de estos hombres, de los familiares, también de las mujeres plantadas, porque si había había hombres plantados, había mujeres plantadas. Entonces, ¿cómo ligar todo eso? ¿Cómo va a ser un guión de abarcador? Y bueno, creo que se logró. Todos los que trabajaron la película, tanto actores, como artículos técnicos, como a todas ellas, le pusieron el alma al fin. Cada uno hizo su pedacito con tanto amor, que por eso después de un año de la película, seguimos unidos en un grupo, seguimos luchando por la película, seguimos hablando por la película porque estos hombres lo merecen. Ellos lo merecen y recuerdo que una de las primeras cosas que dije, yo creo que tengo que dar a conocer a ellos de primera mano y por eso en la oficina los llevaba todos los días, tenía el asesor Ángel Lefana y el nieto Díaz Rodríguez y también en producción tenían Túnez, que es preso un poco más acá, pero preso político también, plantado también. Entonces, todos ellos iban allá, nos dieron diciendo cómo era esto, cómo era lo otro. Impresionante ver un hombre bajito así, pero enorme, como es Napoleonicito, y que Napoleonicito nos contara cómo eran las gabecas y lo que hacían ahí, observando, que nos contara su experiencia en la mojonera. Leí el libro de Ángel, la experiencia de Basilio, Luis Infante, un preso super icónico, que no todo el mundo conoce y respeta en el exilio, en fin. Gracias, gracias a ustedes por estar acá, gracias a los presos, yo y mi tipo, si quiere, si no pasa acá, le pueden responder todas las preguntas de quien, porque creo que eso no hay nada más. Y darle las gracias al pueblo de Miami, que dio el premio al festival. Gracias, gracias a todos. Les dejó una ciudad por allá arriba, y le dije, yo quiero que conmigo la entrevista estén los presos, y llevé a Ernesto de Ángel Rodríguez, que estaba también Basilio, y estaba también Maqueca. ¿Por qué hice esto? Porque me dijeron, yo tengo una historia donde, 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 yo tengo una historia. Y la película, y la película, no es lo mismo que un grupo de presos, vayan aquí, vayan allá, vayan a contar su historia, y en algunos lugares, imagínate que hayan hecho que es mentira, y demás, a una película que nos ha puesto en evidencia. Todo el mundo se ha habido plantado, es una cosa que ha sido enorme, a veces, la gente que la vea, que entienda que no es un documental, que no es contado, que sí, en cada cárcel, es el espíritu de plantado, es lo que pasó contado, es una ficción inspirada en hechos reales. Pero los coins, por lo que pasa en el reciclo, me lo ocultaron ellos, está ahí. Muchas gracias. Dilo, ¿tú crees que la podríamos lograr que la ponga en Netflix? Está en YouTube. Yo sé que la piratearon, está en YouTube, pero en una plataforma seria. En Netflix hay como tres de los campos. Sí, claro, pero el que pasa es que a ellos, de cierta manera, hacen negocio más. Y ahora, ¿qué el elenco venga? El elenco para que se pongan, también, miren. Póngase aquí delante, Joal. Y, sí. Póngase aquí para el elenco. Y el equipo, también. antes de antes de lo de las preguntas elegimos por favor un aplauso para Lito un aplauso esta es una oportunidad de verdad para poder intercambiar con los actores y los actores de la realidad vamos a tratar de tratar de hablar lo más alto posible yo lo que quería decir que los plantados ganaron la batalla porque los presos políticos se dieron vestido de amarillo con las tres pesos ¿Quién tiene otra pregunta? Muchas gracias la verdad que le doy gracias al creador porque han podido hacer eso para que el mundo ve especialmente hoy en día donde yo he sido una plantada aquí porque iba a esta libro donde hay muchos comunistas jesuitas donde se su donde han querido lavar el cerebro a nuestra juventud y lo están haciendo a los niños por eso tenemos todo lo que estamos pasando ¿no? ahora mi pregunta es y esto es en honor a mi amiga de muchos años Ophelia Ophelita Duque que ella hace 14 y 14 años y medio que su no puede mucho no puede yo quisiera saber si por favor pudiera hacer una pudiera dirigir una película sobre las mujeres presas por el dictamen sí hay que recordar que esta película hace 25 años se hizo hacer es gracias al sobrino de un preso plantado el preso plantado de José Pujal Medero que si no lo hemos tenido 27 años 27 años de prisión política y el señor de un porto Frenel Pujal un empresario exitoso Juan él decidió hacer esta película desde hace mucho tiempo y hasta ahora es que se hizo de través de producción se mueven miles de personas y esta película para Miami que no se dice que hace nada es con un aceptable muy buen presupuesto pero realmente es una película para apoyos de muy bajo presupuesto pero tuvimos acceso a un presupuesto digno para hacer esta película por supuesto que si los empresarios si aparece el dinero para hacerla yo estoy dispuesto a elegirla y están dispuestos ellos a actuarla aquí en Miami en la provincia hay muchos hay muchos talentos pero lo que no hay es un respaldo a la gente es tan poco el respaldo que nos acaba no de Miami hablo de la gente que salió y supo para el mismo pero como como con una película que no ha salido a nivel comercial y la pones en YouTube para que la gente la vea grande y esto eso eso no se hace por eso yo invito a la gente que la vea en YouTube que sube eso que vaya al cine y que lleve como castigo al cine uno o dos personas y no solo cubanos americano y dos personas y ahora otra gente para colocar es lo que nos pasa servando me está pidiendo para los soldados quiero hacer una reseña cuando hablaste de su padre que la señora de gloria lo acompañó toda todo su presidio cumpliéndole como mujer como cubana ella y maqueta 27, 28 años fíjale que tuvieron muchas 10, 12 años pero esas fueron las las grandes mujeres de verdad como cuando hablaste de un pelita de la presa política que que muchas no pudieron tener un hijo porque ese hijo de puta no no te lo voy a decir no donde se puede comprar los CD con letrero en inglés para mandarlo para el norte mira CD ya casi no sé los CD pero próximamente estarán en una plataforma y ayer no se van a enviarlo ellos acceden y pagan y lo ven eso pronto va a estar en el señorita de tres mensajes no, no en este momento que la veamos vamos a ver en el primer claro bueno en Cuba en Cuba se están comunicando con ellos y me están diciendo que aún me están enviando por YouTube la película de cantado y está la palabra pasando y todo el mundo está en alerta y también me piden que tenga responsabilidad por el centro al al fío del machete en el estado bueno se está viendo comentado se está viendo en casa en la van en las villas de hecho hoy ayer creo que hubo protestas en Guantánamo hoy un estudio me lo envió o sea me decía algo de eso que estaba pasando allá me dijeron que salió hermano salió ayer donde el niño para la media computadora va a ser muy violento que se impedido ya en tres ocasiones más de 150 personas que van a ser de las acciones de los propios recorreres de sus actos según la policía política ya ha dicho varios de los decenarios que el motivo de este centro que van a permanecer para mantener el equipo se debe a que si soy yo para traspasar los películas aquí a todo el mundo sobre ellos poner la película plantada a decenas de personas que van a ser de los cuatro milímetros plantar este centro policial ha sido un día de milímetros de auriculoso que van a detectar de milímetros a cuatro milímetros de gran y a tres de milímetros hay de milímetros en el momento de esos milímetros de gran un fuertísimo abrazo que van a detectar cuánto le puede la película cuenta la que le produce un fiel de la zona de la zona de la zona como este tren ha echado a andar y mi respeto para ustedes fui un preso menor de edad político en la recogida del 25 de septiembre de 1968 nos pudieron pidieron fusilamiento en la plaza de la revolución el 28 de septiembre por la boca de Fidel Castro lo único que puedo decirle es que conocí a la gente de la causa número uno estuvo en Sandino fue increíble el conocimiento que adquirí de lo que era la penetración dentro de los hombres que estaban presos haciendo causas políticas por ese hombre que es el señor Castro mi vida ha sido un tormento porque fui preso desde niño en el 64 me subieron a la Sierra Majestra me estuvieron en un campamento creado por el Che Guevara con las condiciones de los Macarencos y como este carro ha estado a andar yo quisiera que usted se quedara con mi teléfono y yo pertenezco a un grupo grande que fueron los hippies de La Habana que nos encargamos de sacar jóvenes de todas las provincias con los vivos y los Rolling Stones para no ser penetrados pero el señor Silvio Rodríguez entregó eso es una historia yo escribo yo vi la película el sábado la tuve que ver en la casa porque traté de comprar ticket y no podía comprar ticket porque cada vez que me metía online para comprarlo la última vez había cuatro asientos y cuando la estaba comprando me salió la vi el sábado con mi esposa y los padres de ella los cuatro obviamente estuvimos llorando durante la película bueno el padre de ella dice que no lloró pero yo sé que sí yo nací aquí mis padres obviamente son cubanos en paz de cáncer los vi llorar muchísimo desde que yo era chiquito en la cocina de mi casa y siempre me he preguntado tengo 56 años y me he preguntado durante todo este tiempo ¿cómo carajo ha sido? no voy a nombrar quiénes son porque todos sabemos quiénes son pero los que han podido hacer esto con el dinero para hacerlo con las conexiones para hacerlo estando en un rol y por montado no han tenido el coraje de hacerlo lo que han hecho ustedes se los garantizo que es historia para toda la vida los que trabajan yo soy privado de Roberto Escobar y él siempre ha sido soy también fan de él porque siempre ha sido tremendo actor pero todos los actores todos los que trabajaron en la película yo sé que sufrieron porque lo sufrí yo con ustedes si quieren comentar algo si quieren comentar algo yo lo que quiero comentar es que lo que digo Lilo que inviten a la mayoría de las personas lo más cantidad que puedan para que vayan al cine el día 26 y va a estar en Tampa y otros lugares eso es muy importante para nosotros y que lleven a norteamericanos para que le vean lo que pasó en Cuba una cuestión muy importante yo conocí porque tuve que ver con ella que una de las líderes del presidio histórico cubano de las mujeres se llamaba Manuel Alvaro se murió el 28 de diciembre del 2015 y yo fui a la iglesia San Raymond donde se ofreció la misa y ahí vivían y hablé con cantidad de presos pero todas eran muy mayores entonces yo ahora pensando que cuando tú puedas lograr la película sabe yo cuántas han muerto y se han ido las historias que tenemos que empezar a grabar a las que están vivas ahora grabaciones para cuando se pueda hacer la película que esté todo eso porque se está perdiendo la historia porque Manuela tuvo 6 años y ella me contó a mí y ella fue lo que organizó todas las cuentas en Guanabacoa en Guanabacoa fue Manuela quien lo organizó pero murió de la cuenta entonces es muy importante empezar ahora que están vivas muchas de ellas a grabar cuando les digo algo tenemos lista la tercera temporada de Inel Exilio el dinero para hacer Inel Exilio que se ha hecho varios capítulos le faltan mucho lo dio Carlos Basay como el presidente de América de México ahora tenemos presentar hace dos años está terminado año y medio la temporada y todavía nos ha logrado que los empresarios la gente de pauta pauta para recuperar porque esto es un negocio y es una inversión y hay que recuperarla bueno los empresarios hay que decir pauten en ese programa de Inel Exilio para recuperar dinero y se sigan haciendo programas para que hay en esos documentos históricos porque como hay una persona como Carlos Basay o que es calle invierte y no hay acá tanto empresario que hay en Inel Exilio no lo hace y dicen señores hay que hacer el fondo que dice Julio ese puede ser el fondo y el fondo haga eso y que no mete la mano y que no mete la mano en la arena en lo que estoy haciendo yo tirame los pastos para que ese silencio que quieren tener dentro de Cuba y aquí en Miami porque hay mucha manifestación aquí en Miami salga a la luz apoyo apurio y que sea este lugar este museo sea el encargado de que todo que podamos un día un dólar cinco dólares veinticinco centavos traerlo y que alguien se encargue aquí de recoger ese dinero ¿para qué? para que esa historia tuviste el valor Monseñor y todos ustedes para que Cuba llegue a ser libre miren es que ahora plantado después el remuncador de algunas cosas historias así fuertes que el pueblo lo vea oye está relacionado el pueblo de Cuba está relacionado y mucha gente ya 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 no miran yo le digo un artículo que dice ya después de plantado el mundo no va a mirar al castrismo el siglo es el más caro el siglo es el más caro lo que pasó con Love City antes de dar la palabra a Normando Hernández que Normando Hernández preso político del grupo de los 75 siempre presente en todas las causas de Cuba hay que entender o sea de que esto mira los regímenes totalitarios necesitan tratar de obtener el monopolio de la información cuando tienen una fisura cuando pierden eso realmente se debilitan extraordinariamente entonces yo creo que esta película ha abierto un espacio que el exilio no debe de dejar cerrar sino crecer sobre eso y seguir haciendo el cabildeo la campaña porque les repito es en la cultura donde se está llevando la batalla ahí es donde hay que enfocar Normando claro bueno gracias a Julio por la presentación mi nombre es Normando Hernández soy de la causa de los 75 de la Penavera Negra de Cuba de 2003 simplemente quiero hacer una breve historia una recimita muy pequeña sobre lo que padecí sufrí tanto yo como mi familia y todos mis hermanos de causa en una prisión de este siglo en esta época la primera impresión que tuve en una prisión fue en Boniatico aquí hay personas en el presidio plantado que estuvieron en Boniatico en la primera noche en una prisión mía fue en una seda tapiada totalmente un turco lleno de orines el piso lleno de orines y esa primera noche me pasó una gata por encima en los 7 años y medio que estuve preso dentro de Cuba estuve aislado largos tiempos por no querer vestir el uniforme de preso recibí golpizas me vio obligado en dos ocasiones a hacer dos largas vueltas de hambre y todo lo que sufrí yo mi niña que tenía un añito de nacida la vi crecer a saltos estuve un año entero nada más la vi en una sola ocasión y todo lo que sufrí yo todo lo que sufrió mi familia mi esposa que llevamos ya 25 años de matrimonio no es nada comparado no es nada comparado porque nosotros estábamos como de vacaciones en Punta Cana comparado con lo que padecieron mis hermanos de causa del presidio político histórico y quiero hacerle patente que ellos fueron muy acicados porque ahí en Boniatico todavía están los hoyos que los habían tapado con chapas de metal la policía política cubana los carceleros los habían tapado con chapas de metal los hoyos que yo no sé de qué forma lo hicieron de perforar el concreto de hormigón armado aquel de granito muy duro para poderse comunicar entre una celda y otra para poderse pasar los ratones y las pituras para poderse comunicar entre ellos y ellos eran mi acicate diariamente desde el primer día en prisión y todavía hoy en día lo digo y se lo digo así sin ningún tipo de vergüenza le digo si ellos pudieron yo también puedo y fueron mi punta y mi puntal para que yo pudiera mantener mi dignidad y mi principio yo no puedo ser menor que ellos si ellos pudieron yo puedo y me lo repetía constantemente día y noche y gracias a ustedes creo que pude mantener mi dignidad y mis principios por eso yo me lo sé de memoria lo puedo paraprasear incluso pero no quiero leerlo porque esta persona ha sido la luz de todos los cubanos y es José Martín y quiero leerles esto a ustedes que lo busqué aquí escuchando todos estos testimonios que José Martín decía que cuando hay que cuando hay muchos hombres sin decoro hay siempre otros que tienen en sí el deporo de muchos hombres esos son los que se revelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad que es robar a los hombres su deporo en esos hombres van miles de hombres va un pueblo entero va la dignidad humana gracias presidio político gracias 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 por ser periodistas yo quiero yo quiero hablar algo justamente para acotar lo que decía a usted Normando perdón a mí me tocó una escena una de las tantas escenas crueles duras yo tengo una fobia muy grande y es a un insecto que hay un cuento infantil que se ha pedido Martina no puedo ni decirlo le tengo familiarmente un código que se llama 313 cuando yo lo veo yo lanzo código 313 y alguien de mi familia incluyendo mi mujer tiene que ir a matarlo ok hasta ahí estamos bien es una fobia todos sabemos lo que es una fobia es una cosa patológica y no tiene remedio si lo tiene pues será como una bueno en fin yo llego un día de tantos de la filmación y ya habían empezado a las 6 de la mañana como de costumbre yo empiezo 12 del día a la hora del almuerzo y me reúno con Fabi Fabián en la película a ser uno de mis mejores amigos por no decir el mejor estamos bien unidos siempre en gran parte de la trama y ya lo había firmado en las escenas de las gavetas todos sabemos lo que es las gavetas y él me comenta la existencia de estos individuos 313 de los 313 que habían varios que pululaban por donde quiera y ahí yo empecé a tener una transformación castiana y creo que yo fui también un 313 grande porque empecé a descomponerme mientras almorzaba se puede imaginar lo que es y pensar en ese momento luego me fui cargando y luego ese día como tantos otros recibimos la visita de muchos de ellos a nuestro set que se lo digo hoy por hoy gracias a eso la película es lo que es porque nos hizo a nosotros trabajar con una responsabilidad mayor porque si estábamos ya con una responsabilidad de trabajar sobre la historia sobre la verdad tenerlos ahí juzgándonos cada momento en el mejor sentido de la palabra juzgar por supuesto ya la responsabilidad era demasiada y yo cada vez que me acercaba a la gaveta llena de esos 313 pues iba poco a poco perdiendo ese miedo y terminé ese día acostado encima de bastantes que no quisiera ni contarlo ya en ese momento estaban obsesos eso ayudó también a que a que mi acercamiento fuera así pero realmente bueno es una anécdota más de las cosas que sin ser presos nos tuvimos que enfrentar nosotros porque no ha sido una película como las que ruedan en Hollywood que teníamos una caravana afuera y nos echaban aire y nos ponían una sombrilla o un doble para que hacer las cosas todo lo contrario más bien ese día por la crudesa de esas escenas muchos de los extras se fueron y recuerdo para un plano general que hacía falta que hubiese mucha cantidad de gente porque el plano era general abarcador y dado lo que lo que pasaba ahí con tantos hombres desnudos en esas pequeñas celdas de castigos y Lilo me dice yo sé que tú terminaste pero me ha faltado gente y me hace falta que tú te tires ahí en el suelo a hacer un extra para un plano general y le digo oye vamos adelante que yo soy amigo de los 313 eso es lo que que es me parece estupendo y cuando tomamos en cuenta de nuevo la cantidad de cubanos que hay y más cuando ven el resultado porque a veces cuando no se ve un resultado pues algo palpable eso se tiende a diezmar en cambio una película como esta la serie de leyendas del exilio que realmente es extraordinario y el compromiso del talento del hilo de los testigos de nuevo los actores presenciales de lo que ocurrió es tan importante y tocando lo que dijiste antes de que se vayan antes de que partan tener esa grabación tener la historia lo mejor posible yo creo que es fundamental es la yo me comprometo es la voz que queda y bueno el hilo esto es algo que yo creo que se ha ganado un lugar precisamente por haber tomado esta responsabilidad así que yo creo que esto debe de ser o sea una puerta que se abre y no dejarme que se vaya porque realmente que los plantados sean el principio de nuevo de otras producciones y lo hermoso de esto es que se está haciendo en la capital del exilio o sea se está haciendo con talento local se está haciendo porque bueno el libro lo podrá decir pero yo estoy seguro que muchos de ellos tienen otros trabajos hay una rienda por ejemplo yo pongo el ejemplo de José Antonio Ramírez José Antonio Ramírez que fue el capitán del ejército rebelde cuando vio que esto era comunismo se alzó de nuevo y ya le decían bandidos bueno cuando era capitán que eran porque nosotros eran bandidos entonces hay que hay que ubicar la historia como fue. Por ejemplo, la campaña de la alfabetización. Bueno, ¿quién mandó irresponsablemente jóvenes a una zona de conflicto? Menores de la mucha gente. Hacía falta alfabetizar. En Cuba hay más de alfabetismo que hace 59 años. La gente escribió súper mala. Peñalver, Peñalver, nadie sabe quién es. Peñalver, igual que Mandela. Mandela sufrió menos años de conflicto. Cuando salió, le dio un abrazo, lo abrazó, le dio un beso, un mazón asqueroso. No, pero también el preso, el preso político. Desgraciadamente tenemos los dos tristes récords más, más, más tristes, ¿no? Porque hay que decirlo así, y va a dar redundancia. Mario Chávez de Armas, tiene 30 años en prisión. Y Armando Sosa por todos. Más de 30 años en dos prisiones políticas. Diferentes. Casi 40 años. Si se fija en el... Nadie más en la historia de la humanidad. Si se llama la película, quise hacer. Se llama Soja por todo. ¿Por qué no se arrepasa? Morió aquí en un jovenido. Mario Chávez de Armas murió aquí. Yo estuve en Kilo 7. La presencia de Kilo 7 es como Soja por donde lo veamos frente a la cama 1. Nadie escuchó. La otra cosa que se me dio es que esta información que se ha recopilado se prepara en forma de libro. Y que esos libros, con un futuro, se envíen a las universidades para que el lenguaje, las formaciones y demás, el público gráfico, llega. Pero también los libros llegan. Y la otra cosa es que aquí hay dos universidades, EPAIU y la Universidad de Miami, que tienen instituciones cubanas, con tremendo presupuesto. Que se dedican a cuentecitos de que si de San Marimas era corto, que si la abuela lo crió y esa bobería. Hay que dirigirse a esa gente y decirle, bueno, nosotros tenemos algo que decir también. Las universidades de aquí están penetradas hasta el tuétano. Nosotros somos una generación que ha tenido que estar luchando, luchando, luchando contra ese monstruo que ha estado ahí 62 años. La universidad es la prensa y Hollywood. Claro, también. Ahí tienes todos los actores que han hecho ahora. El Che y todos los personajes. ¿Alguien tiene? Hola, la señora. Ah, por favor, sí, disculpe. Simplemente quería aprovechar la oportunidad número uno para decir que efectivamente hemos tenido tantas tragedias. Bueno, tantas y una de estas, esta fue una de las de ellas. Pero quiero aprovechar la oportunidad para decirle que otras tragedias fueron las de los museos de Pedro Páez. Y tienen la oportunidad de ver una exhibición, yo que voluntaria del museo. El museo va a abrir la exposición el día 24 de marzo. Así que están invitados a venir a ver que está muy documentada todo eso, muchas gracias. Y desgraciadamente, yo como madre y como abuela, pienso, si yo tuviese que hacer eso, lo haría. Porque Tomás, yo creo que es una muerta grande a mí, a ver, un desprendimiento de los hijos que vayan y no saben. Y afortunadamente, la mayoría de los niños de Pedro Páez han sido muy exitosos, también, muy exitosos la mayoría. O sea, que le agradecen eso, pero fue un tramo, un tramo, un tramo para los padres, para dormir. Así que el día 24 se abre, va a estar abierto el museo de martes, de miércoles a domingo. Que le pueden llamar y preguntar hasta, estamos teniendo un año entero. Pero traigan a sus hijos, traigan a sus nietos, igual que a la película, a los que se va a 500, a los que se va a todo el mundo, porque es que es una cosa que... A partir de los 16, posiblemente. ¿No sabían que no sabían que se había dicho toda la tragedia que nuestro pueblo ha sucedido? Muchas gracias por... Gracias, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Dos. Primero agradecerle la película a todos, a todos, a los amigos allá atrás, a los adelante, a todos, hay que agradecerles. Pero... Yo me crié en mi iglesia, yo estaba en Cuba, en el primero del 59, con tres años, y me deportaron, te miré en Jamaica, así que yo sé la voz. Yo sé el peor lo que yo estaba, porque también me deportaron de los Estados Unidos, un tres años en México, te miré en Jamaica, te miré en Jamaica, te miré en Jamaica. Pero hubo dos instantes en mi vida que yo he orado. El papel que usted hizo, me trajo la memoria, muy fuerte, de mi señora. Yo tenía 14 años. Yo tenía 14 años, yo tenía 11 años, y estaba en el IECI, y estaba en el IECI, y un señor, a la vez a la madre del IECI, un señor, buscando trabajo. Mi mamá, me recordó el papel de usted, entre el señor, mi mamá lo mía, el otro mi mamá cambia de color, pero mi mamá era Elvira Rodríguez, ya no era Elvira García, ya era otra persona, ¿quién? Para él, y viene y le dice, mire señora, usted tiene una factoría de media en Harrison, y me han dicho que usted es muy promediente, mi mamá era muy promediente, y terminó siendo la primera cubana electa, condado interno en los Estados Unidos, muy promediente, que usted llegó la tribuna, era de la gente, que lo creo yo, de la comunidad de grandes viviendas. Sentada ahí, ella coge, y estaba en la sobrinera conmigo, el sobrino del cundidor, el cobrer cundidor, y mi mamá lo hace a los dos íntegrados, y bueno, que yo, no, que hay 14 años. Señor, ¿qué usted viene a hacer aquí? Y dice, no, a buscar trabajo, y después dice, mire, señor, su familia no es responsable, tiene que ser. Yo le voy a trabajar a la señora, pero voy a decir, ¿a cómo está usted? No, yo estaba en el oriente, fue a mi casa, le cayó agosto a los guardias, le sacó la pistola a la criada, usted hizo todo eso, porque mi esposo estaba huyendo, y nosotros no estábamos ahí para defender lo que estábamos a nosotros. Señor, por las leyes le dio, el niño aquí tiene la dulceidad, y va a sobrevivir a todos nosotros, porque respetamos, y eso me recordó a usted, en su lugar otra vez. Le digo, mi hijo va a saber quién es usted, no se va a olvidar de su cara, y en su nombre no importa, su cara es la que no se va a olvidar nunca. Y cuando este proceso acabe, aquí no se puede hacer nada. Aunque ya yo sé que si no puedo hacer, se ha equivocado, Luis Fernández está trabajando aquí en justicia por los crímenes contra la humanidad. Pero cuando termina, me dice mi mamá, acuérdate de sacar a usted que tiene una sola obligación. El día que esto acaba, o con uno de mis primos de mi novencia se da, el hijo de Luis Salomé. Luis Gapérez, que fue la madre de los hermanos, que es el primer hombre. Cuando tiene la obligación de montar, usted es un hombre una vez y va a lo va a... Porque la justicia... Si usted me recordó eso, el señor se lo hagan molestado. GOS, para lo que no lo saben, GOS ha militado desde bien joven en actividad pro-libertad y anti-castrista. Te felicitamos siempre, GOS. Bueno, y ya... Y yo todavía está vivo, y yo sé dónde vivo. Vamos allá. Sí, sí, sí. Lo estoy esperando para llevar, pero yo voy a darles un nick de first class ahí para que... Ahí te vamos. Esta va a ser la última pregunta. Yo soy nicaragüense. Yo le quiero dar mis honores a los presentados, que realmente sin ellos no puede haber ningún cambio en la política nacional e internacional. Y con este elenco que tuvieron bien representado en su papel de cada uno, pues creo que va a romper el punto de inflexión junto con la música de... o la canción de... de pantería. Creo que son dos golpes le cantando la tiranía. Y estamos mostrando al mundo la barbarie, que ustedes supieron. Y si la barbarie que sufre en Calabó, que tenemos 130 presos políticos. Unos plantados también. Y que hay presos políticos en Venezuela. Por eso es importante reunir esos fondos históricos para recordar al mundo que hay memoria y que tenemos el deber y el derecho de unirnos en una sola nación latinoamericana para derrotar a la barbarie que ha significado en nuestro imperio de Cáceres. Gracias a estos titanes. Gracias a este gran grupo. Que Dios los bendiga. Que el mes que viene. Gracias. 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 Caso 7. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.